Pues lo prometido se va a mi gente Aquí ya mi hijo Viene a entregar los tenis nuevecitos A su compañerito Alan Originales Enséñalos por favor a la cámara Son los que te acababa de comprar Ni te los estrenaste Tú te vas a estrenar, están nuevecitos Tú te vas a estrenar estas chanclitas de acá ¿Por qué? Porque te estabas burlando de que tu compañero Alan Aquí presente, el cual tiene todo mi respeto Y me dio permiso de grabar este video Regalándole los zapatos Trae estos tenis piratas, estos tenis feos O traía porque iba a traer unos adidas originales Se burlaba porque Él caminaba kilómetros diarios A veces, cuando no tenía para el camión Con esos tenis feos O cuéntamelo tú, platícalo tú No, sí, me vengo caminando Y me, hombre Ya tengo esta ampolla que nos pide De que tanto que camino porque a veces no pide ni para el camión Ni para el desayuno a veces Hombre, caminando lejos Alan es una persona de escasos recursos, vive en una invasión Tiene la necesidad Pero ¿saben qué tiene más? Hambre de superarse Ganas de salir adelante Se te hace justo a ti burlarte De una persona con esa necesidad ¿Tú sabías eso de Alan? Que a veces no desayunaba A veces no tenía ni para comer Y que caminaba kilómetros Por eso es que te estoy dando este escarmiento Hijo, de traer las sandalias No es por humillarte Hijo, jamás Yo te amo mucho Es por darte una gran lección de vida Es para que entiendas Que no debes hacer menos a nadie por su vestimenta Quiero que le entreguen los tenis para que se los ponga, por favor Son tuyos, hijo Son tuyos Póntelos Quiero ver que te los pongas, por favor Míretelos Según yo te van a quedar Porque son más o menos del mismo Del mismo vuelo Si no te van a quedar Ya te los cambio Pero quiero ver que te queden esos Mira, te entró perfecto ¿Cómo lo sientes? Bien, también Esos me los tiras, eh Esos ya no quiero que los traigas Yo te voy a regalar otros aparte De mi bolsa Están bonitos, sí Te quedan muy bonitos Sí Muy bonitos te quedan Y a ti te quedan bonitas las chanclas, hijo No te sientas mal porque traigas unas chanclas No tiene nada de malo traer un calzado humilde Es lo que quiero que entiendas Nadie te debe hacer menos, hijo Tampoco por eso Yo te amo mucho Y la intención de esto es darte esta lección Nunca subestimes a nadie ¿Cuál es tu meta? ¿Por qué vienes a la escuela? ¿Por qué te levantas todos los días A pesar que traías esos tenis feos, piratas? No, porque quiero sacar a mi familia adelante, sí Quiero ser un gran doctor Para que ya tengamos donde vivir Y lo vas a lograr Me contabas que vivías en una casita de lámina Yo, yo estuve platicando con Alan Sí, en una casa de lámina Es de madera en sí, arriba tiene lámina ¿Y se te hacía justo que mi hijo se estuviera burlando de ti de esa manera? No, no, pues que... ¿A ti se te hace justo? ¿Tú sabías que él vivía en una casa de lámina? No Son las cosas, hijo Quiero que por favor se den un abrazo Quiero que por favor, antes que nada, perdones a mi hijo Por favor, es buena persona, solo que está morro, pues igual que tú Yo lo entiendo, yo lo entiendo Te pido una disculpa de su parte también Tú también perdóname Ya sean amigos, jueguen, diviértanse La vida es muy bonita para vivirla No es bueno pelear con los demás Pásensela bonito Hijo, te amo mucho Perdóname por traerte toda la semana como te dije en Guaraches No te voy a levantar el castigo Pero más que castigo, es una lección, hijo No te voy a levantar el castigo, no te voy a levantar el castigo No te voy a levantar el castigo, no te voy a levantar el castigo